Hear Me Tonight y Surrender, y hay otra que se llama Coming By Your House, con un chavo del Reino Unido, con Chris Xavier. Esos tres tracks, se podrá decir que es como lo último que podrían escuchar, al menos vocal, hecho 100% por mí. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarles, soy Adrián de Dios, bienvenidos en este nuevo video a través de Adrián de Dios y de las otras plataformas que tenemos. Sean bienvenidos porque tenemos este programón muy pero muy interesante, muy bueno, y sobre todo que nos acompaña un gran mexicano de hueso colorado, un gusto que nos acompañe el buen Sa Sabroso, como es conocido. ¿Cómo estás, mi estimado? Bienvenido. Bien, bien, ¿y tú? Pues gracias por la invitación y pues un gusto verte de nuevo, bro. Sí, tiene rato que no platicábamos y de hecho creo que la última vez que te escuché tocar fue en el Dream State del 2018, que fue la última edición, ¿no? Sí. Sí, 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 el 18. Buenísimo, mano. Oye, pues nos reunimos en esta transmisión porque hay muchas cosas que podemos platicar, ¿no? El hecho de que estás lanzando nueva música, estás explorando nuevos proyectos, nuevos horizontes y pues bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿En qué anda nuestro queridísimo Sa en estos momentos? Pues, como muchos saben, me retire, por así decirse, del trance, entonces el proyecto de Sa ya no hace trance, estoy ahora metiéndole un poquito más al tema más comercial. De House, Future House, este, esto nuevo que trae esta oleada, que trae Tiesto y que es como Brazilian Bass y esas cosas. Entonces, pues es lo que ya estoy haciendo. Justo, pues ya está disponible el cover que hice con Brendan Clary de este clásico de Mojo, de Lady. Y pues es un poquito como empezarlos a adentrar en estos nuevos sonidos que estoy haciendo y pues sigo trabajando también el proyecto de Lumina, que es iTrans. Pues obviamente la pandemia paró todo en cuanto a festivales y eso, pero pues sí, haciendo un buen de música, la neta. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue en estos meses de confinamiento? Estuviste muy activo en redes sociales. Bueno, normalmente estás muy presente en las redes sociales, ¿no? Sí, pues trato de mantenerme activo al final del día, pues es el acercamiento más fuerte que puedes tener con la gente, las redes sociales. Entonces, trato de estar muy activo y pues en el caso de la pandemia, pues sí me pegó al principio bastante, porque pues vas haciendo como tus planeaciones en todo, ¿no? Desde tus proyectos musicales, desde tus ingresos económicos y pues obviamente sí me afectó, pero pues ahorita iba caminando. Ya fui agarrando más el hilo, sobre todo porque pues me puse a dar un curso de Music Business y Management ahí con los amigos de Gemartel y pues va bastante chido, la verdad. ¿Cómo es ser parte de diferentes escenas de la música electrónica? Dices que estás experimentando con Future Bass, eres un referente también del trans a nivel nacional e internacional. ¿Cómo ves esa faceta de estar en diferentes estilos a la vez? Pues es bien chido, porque sí te enriquece muchísimo a nivel musical, la neta, desde que sí aprendes mucho más, porque te sales un poquito de tu zona de confort y de lo que normalmente produces. Entonces, entonces aprendes a hacer otros sonidos, aprendes a hacer mejores estructuras de tus canciones, trabajas melodías diferentes. No es lo mismo hacer melodías de trans que de side trans o de Future House, son completamente diferentes las melodías. Entonces, pues la verdad es que en lo personal sí me ha enriquecido mucho y esto fue desde que saqué Lumina. Aprendí muchas cosas que antes no hacía a nivel técnico, porque pues gente de side trans, ¿no? Productores muy grandes de side trans en México me empezaron a enseñar cosas y dije, ok, yo no sabía eso. Y cuando lo empiezas a adaptar en tu proyecto más comercial como es el de SAP, las canciones se enriquecen mucho más, la neta. Sí, me imagino. Muchos hablaban de que el trans estaba pasando por un mal momento en México, ¿no? ¿Tú cómo ves ese panorama en los próximos meses? Yo sí lo veo pasando un mal momento. Yo sé que todo el mundo me odia, de cierto grupo de la trans family me odian, me aborrecen, quisieran que me muriera. Pero si les digo las cosas, no es para hacerlo sentir mal, sino pues porque la gente importante de la escena en el mundo me lo dijo. El trans está muy, muy, muy abajo entre todas las escenas. Es la que menos público está teniendo, la que menos nueva generación está generando. Muy poco de las nuevas generaciones están interesados en el trans, están más interesados en el dubstep, en el hardstyle, en el nuevo tech house que le llaman, ¿no? Que es este sonido de Fischer. Están interesados en eso, no se están interesando en el trans y pues es una realidad. Entonces yo ahorita no lo veo muerto ni mucho menos, pero sí lo veo complicado en cuanto a la escena, el crecimiento, a los festivales, a la generación que antes existía por ahí de los 2000, ¿no? Con Dash Berlin, con Roger Shaw, con todos ellos. Sí lo veo un poquito pues lento y estancado. Este proceso, ¿no? Como bien sabemos los ciclos, que cada vez los estilos están arriba, abajo y ahora pues mucho de lo que sucedió en la pandemia nos dio pauta a explorar otros estilos, ¿no? Aunque, bueno, el trans ya venía pues tocando el suelo desde hace unos años atrás. Fue un buen momento para Zaz salirse del trans en ese entonces. Bueno, sigues con Lumina, ¿no? Pero fue un buen momento cuando decidiste darle vagina a ese estilo. Pues sí, no sé si fue tarde. A veces he llegado a pensar que fue un poquito tarde el haberme, el haber decidido salirme, pero pues al final de cuentas lo intenté y le luché. Lo que sí puedo decir es que pues gracias al trans pues mucha gente me conoce, gracias al trans muchas puertas se me abrieron de festivales muy grandes en México, de disqueras, de agencias, de promotores, de mismos DJs internacionales. O sea, tampoco puedo hablar mal del trans en mi carrera porque me abrió más de lo que me esperaba. O sea, pero pues sí, me costó mucho tiempo darme cuenta que no era el camino. Este, y yo sé que muchos van a decir, ay, tú fuiste para vender. Pues sí, la neta es que sí. O sea, siempre me involucré en la música electrónica y como DJ porque mi sueño es pues vivir de esto, tocar en buenos eventos, hacer buena música, que a la gente le guste la música. O sea, nunca en mi cabeza fue ser DJ por el trans, no, sino en general. O sea, siempre he estado involucrado por toda la música. Entonces, pues no sé, digo, también creo que había una, hay una nueva generación de DJs mexicanos muy buenos de trans que yo los entiendo, entiendo su hate, que decían, ah, pues es que siempre tocas tú, es que pasa este festival y tienes que estar tú. Ok, va, venga, les toca a ustedes. Me hago yo a un lado, por gusto, por decisión, porque también quiero explorar otras cosas. Pues échenle ganas a ustedes y pues hasta la fecha, no sé si lo estén haciendo o no, pero también lo hice por eso, pues porque ya le toca a otros, ¿no? Sí, en algún momento uno tiene que decir, ¿sabes qué? Pues me bajo tantito del tren para darle paso a los demás, ¿no? Has estado en Amsterdam, en otros festivales del mundo, esta pandemia nos vino a dar en la torre a muchos, pero llegamos a una fecha muy especial que es el 9 de marzo, el Día Internacional del DJ. ¿Qué significado tiene para ti esa fecha? Híjole, pues, pues mucho, porque he vivido muchas cosas de ser DJ, no es toda mi vida, obviamente, porque pues como muchos saben, yo estudié gastronomía y durante muchos años trabajé de eso. Realmente no estudié nada de DJ, nada de eso, pero pues sí representa como una gran parte divertida de mi vida, de viajar, de conocer gente, de subirte escenarios, de que gente te diga, o sea, tu canción me hizo sentir tal cosa, con tu canción le pedí a mi novia, pues que fuera mi novia, o sea, muchas cosas que pues en la cocina no vives, ¿no? En la cocina siempre estás atrás, la cara de la cocina es el mesero, son los capitanes, no eres tú. Entonces, pues sí, representa mucho, la neta, y hoy en día me alegra seguir viendo más jóvenes interesados, en mi curso cada día veo más jóvenes interesados en este mundo de DJ y está súper chido, la neta. Decías anteriormente que te gustaría vivir de la música, pero muchos coinciden que se requiere un balance en la vida, tú lo platicas ahora con tu faceta de gastronomía, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta hacer otras cosas también, pero la música, ¿cómo logras ese balance? Pues sí, es un poquito complicado al inicio, sí, es un poquito complicado porque te gana mucho la ansiedad, te gana mucho la necesidad de querer llamar la atención, entiendo mucho a estas nuevas generaciones que están aceleradas, de que ya, 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 ya quiero tocar, ya quiero tomarme selfies, ya quiero presumir un flyer, ya quiero esas cosas, es normal, la verdad, pero creo que ese es el gran paso a superar, ganarle a tu necesidad de llamar la atención y entender que es un proceso, y a veces el tener otro trabajo u otra profesión te ayuda a entender que vas por un proceso, que tienes que llevártelo con calma, porque también, al menos en mi caso, el poderme salir un poco de la música durante ciertas horas o ciertos días por otra profesión, me ayuda a estabilizarme y no estar todo el tiempo en mi cabecita así de tengo que terminar esta rola y tengo que lanzar esto, y por qué no tengo más seguidores, y por qué no tengo esto, y por qué no tengo lo otro, y en lugar de que te ayude a crecer, pues te empiezas a frustrar, ¿no? Y le pasa a muchas generaciones, entonces yo creo que a veces es bueno salirte de esa euforia y esas ganas que tienes de crecer en el mundo DJ. Como que aterrizar los pies en la tierra, ¿no? Como que a veces eso es lo que pasa, ¿no? Nos falta. En general, o sea, y es normal, o sea, sinceramente, pues a mí también me pasó y pues me aceleraba tanto que terminaba, en lugar de hacer una buena relación con ciertas personas, pues es que tú no me quieres ayudar y vas y escribes a tus redes sociales, eh, pinche escena, no ayudan, ah, no sé qué del otro, pero no, tranquilo, todo va con calma, ¿no? Sí, indiscutiblemente ahora lo retomamos, pues este tiempo de poder analizar, de estar dentro de nosotros mismos en la, pues desde casa, los que tuvieron la fortuna de estar en casa, pues también, ¿no? Replantearnos nuevos escenarios, nuevas facetas de nosotros mismos, y hacia dónde va la nueva faceta de SA, de Lumina, de esta persona con la cual estamos platicando, este gastronómico personaje mexicano. Pues mira, yo sé, yo la verdad creo que jamás pasará eso, pero sí quiero encaminar más el proyecto de SA, lo que está haciendo hoy en día David Guetta, desde la imagen, desde el contenido que sube, desde los sets, desde la música, también me gusta mucho, obviamente, lo que está haciendo Kashmir, Zed, soy súper fan de Zed, la verdad, musicalmente, creo que voy a irme más hacia lo que hace Zed, este, o sea, es un, es comercial, ¿no? Al final de cuentas, comercial, radiable, vocal, tengo demasiadas colaboraciones vocales hoy en día, este, de hecho, creo que será el año que más vocales voy a lanzar, también voy a relanzar canciones del primer álbum, que saqué hace 10 años, este, por ahí Surrender, es la primera que va a salir, con Molly Bancroft, y en el caso de Lumina, pues sí lo voy, le pegué un poquito a la imagen, o sea, traté de primero levantar la imagen, este año la voy a bajar un poquito la imagen para que suba la música más, entonces voy a dejar que la música haga más efecto por sí misma, en plataformas de streaming, que en YouTube o en sets o cosas así, pues para que la gente conecte más con la música. Son escenas muy diferentes del Cytron, a la parte de EDM comercial, la verdad es que son públicos completamente diferentes, entonces, pues en ambos un buen de chamba de música, no, no, o sea, estoy saturado de trabajo de música, la neta. Afortunadamente, mano, porque luego no sabemos de qué, bueno, tú ya que tienes este camino, esta visión, y sobre todo que vaya muy bien el relanzamiento de esos tracks, que como dices, muchos empezamos a escuchar en tus principios, pero llega un track que tú mencionaste al inicio de esta charla, Hear Me Tonight, ¿qué nos puedes platicar de esta canción? Pues mira, también Hear Me Tonight y Surrender, y hay otra que se llama Coming By Your House, con un chavo del Reino Unido, con Chris Xavier, esos tres tracks, se podría decir que es como lo último que podrían escuchar al menos vocal, hecho 100% por mí. Ahora ya entendí también cómo funciona este negocio, entonces ya incluí dos personas más en mi proyecto, que uno va a ser mi coproductor, co-compositor, como lo hacen todos, y también voy a tener un ingeniero de audio, entonces, aunque yo siempre salga como cara, o en Spotify, vean, a mí, ¿no? O sea, en los créditos ya va a haber dos personas más. Entonces, esto también lo quiero hacer, porque todo mundo lo hace, es una tontería quedarte con la idea de que tú puedes producirlo todo, no es así, o sea, hasta Cashmere lo hace, hasta Tiesto, hasta Armin, hasta Vinny Beach, y hasta todo mundo lo hace. Entonces, Hear Me Tonight, que es esta canción que ya pueden escuchar, es como de lo último que me van a escuchar a mí solo, entonces también representa algo chido, pues porque quise hacer ese cover de Mojo con Brendan, pues para plasmar un poquito de lo que sigo siendo yo, pero ya después de esas otras dos canciones, pues obviamente van a escuchar un sonido mucho más fuerte, mucho más enfocado, con unas notas más locas, con un trabajo mucho más cañón, entonces creo que eso es lo que ahorita representa Hear Me Tonight en muchos aspectos de mi carrera. Sí, claro. Fíjate que me quedé pensando en lo que mencionas, de que la industria, pues ya se empieza a notar más que son muchas personas las que se involucran en un proyecto, vimos el caso de Dash Berlin, cuando tuvieron esta cuestión de la demanda, ahora Daft Punk, que también ya se deciden separar, entonces, pues tú, ¿qué estás dentro? ¿Qué está pasando? Es que la pandemia está cambiando muchas cosas, ¿no? También la pandemia está ayudando a que más gente se venga a involucrar en los proyectos de los demás, de verdad, yo los invito a que un día se tomen un rato a checar los créditos de las canciones en Spotify de cualquier artista que ustedes admiren, no importa que no sea electrónico, y se van a dar cuenta que no está hecho por el sol. Muchas personas están involucradas, o sea, incluso hay canciones que dices, no manches, el otro día descubrí que Porter Robinson también es coco productor con Seth en muchas de sus canciones, y yo no lo sabía. Entonces, es una tontería, de verdad, querer ir en el camino solos. Traten de jalar más gente, y eso es lo que yo quiero hacer. Si Yasa se convirtió en un proyecto que va a involucrarse mucho en el marketing, pues por qué no jalar más gente, ¿sabes? Gente que también le va a lo chido, gente que también crezca más, gente que también tiene mucho talento, y pues juntos empezar, y empezar, y empezar, y empezar hasta lo que nos deja. Si nos da convertirnos y hacer éxitos a nivel David Guetta o Calvin Javis, pues qué chido. Si no, no pasa nada. O sea, pero al final del día, ya dejar de vivir en nuestra burbujita de que todo lo tenemos que hacer nosotros. Sí, claro. Sí. En el mismo caso vemos esta situación paralela con la creación de muchos sellos independientes, ¿no? Por ejemplo, Habitat Label, que es uno de los sellos de Tech House más sonados en México, que son un colectivo. Luego otros chavos de Perú, que son Fine Music. Entonces empiezan ya como que a surgir, ¿no? Ya los grupos, pero a través de colectivos. En tu opinión, ¿cómo ves este panorama? Bien, o sea, hay muchas personas que funcionan bien así. De hecho, conozco a Wayne, al de Habitat Label. Me llevo muy bien con Wayne y siempre se lo he dicho a Wayne. O sea, no manches, lo que a ti te ha hecho falta es como hacerte de esta camada de gente y juntos empezar a crecer todos, ¿no? Porque musicalmente lo traen todos. O sea, Carl Cox, todo el mundo toca sus rolas de Habitat Label. Entonces, hace muchos años pasaba eso. Cuando yo empecé a tocar, de hecho, existían los famosos crews de Tecno, el crew de Progressive, el crew del sur de la ciudad, el crew de tal lado. Y creo que ahora lo están empezando a hacer y está chido, porque en lugar de que crezcas nada más tú, crecen todos juntos. Y al final del día lo hacen todos. O sea, no creas que Charlotte Evite salió por sí misma así. Salió por una camada de gente donde está Meli Lens, donde Carl Cox empezó a apoyarlos a ellos. O sea, es un grupo, es un grupo de gente. Lo mismo el Psytrance, ¿no? Vinny Vichy viene con Blastoise, con Fanatic, con toda... Asterix ya es una leyenda, pero ahora ya también se mete con esta parte comercial de Vinny Vichy. Los brasileños, Vegas, este... Vermont, Special Aim. O sea, todo el mundo viene por grupos. O sea, es una tontería seguir pensando que no hay que hacerlo en grupos. Y creo que muchos mexicanos ya lo están haciendo. Lo van haciendo muy bien. Daniel, Mr. Pig lo está haciendo con Holy Pig. Bros lo está haciendo con MDX. La parte de Empo lo está haciendo con Más Label. O sea, ya se está empezando a hacer más. Pues va a estar bastante interesante ver cómo se desarrollan los siguientes festivales, ¿no? El EDC es un referente muy grande. A ver cómo toman esto. Que empezaron a hacer sus escenarios pequeños, pero a ver cómo también le dan más peso a la escena nacional. Porque también muchos me consideraban que es un buen momento para regresar a los clubes, a los nightclubs, ¿no? Después de la pandemia. Sí, porque va a ser difícil que hagas eventos de 5,000 personas. O sea, eso va a tardar mucho tiempo y menos de 100,000 personas como lo es un EDC. Pero va a pasar. Al final del día la vacuna ya está y vamos a regresar a vivir los festivales, ¿no? Eso es una realidad. Pero sí, la neta, en ese aspecto sí puedo hablar. Siempre lo hago y siempre hablo muy bien de EDC porque me tocó desde el primer EDC hasta este último y siempre han estado apostando por lo nacional. Cada vez hay más nacionales, cada vez hay más nacionales en los escenarios grandes con mejores horarios. Ahí está Jessica que le tocó cerrar un Wasteland, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque tiene el talento y la capacidad para cerrar un Wasteland. Entonces, la neta es de que también estas empresas grandes como CESA, como Insomniac que hacen el EDC, pues también están tomándose muy en serio nuestro trabajo para llevarlo a más gente y de nosotros nos corresponde pues que la gente crea en nosotros, ¿no? Ellos nos ponen y ya nosotros tenemos que envolver a la gente. Entonces, está chido. La verdad es que yo siento que cada vez la escena en México va mejor y cada vez hay menos gente cerrada de lo que había hace cinco o diez años. Hay más plataforma, ¿no? Hay más forma de poder entrar a la industria musical y también interesante ver que no solamente como DJ o producer, sino también los medios, los influencers, ya empieza a haber toda una cultura muy grande en ese sentido, ¿no? Pues es que era responsabilidad de nosotros. ¿Cómo podemos hacerle creer a los medios que necesitan entrevistarnos, que necesitan hablar de nosotros si nosotros no les hacemos saber quiénes somos, ¿no? O sea, si nosotros llegamos con un medio masivo de comunicación, oye, ¿por qué no me entrevistas? Pues es que ¿quién eres? ¿Qué has hecho? Platícame quién eres. Es nuestra responsabilidad. Entonces, ya mucho más DJ se lo toman en serio. ¿Cuántos DJs mexicanos no están ya teniendo marcas detrás de ellos? Marcas muy grandes. Eso quiere decir que ya hay una credibilidad en el mundo DJ nacional y por eso te digo que cada vez yo siento que va mejor, cada vez van a existir más DJs en DJ Mag, más DJs en Grandes Ellos, más DJs tuveando por el mundo, o sea, más mexicanos posicionándose en lo que todos decimos las grandes ligas. ¿Y tu consejo para la escena electrónica para los que los estén viendo y escuchando? Pues échenle ganas, no se cierren, salgan de su burbuja, estudien mucho, de verdad. No es por seguir vendiendo mi curso, pero en mi curso de Music Business se los digo, la industria es tan grande y hay tantas posibilidades de crecer en esta industria pero lo que hace falta es información ¿y dónde encuentran esa información? Pues estudiando. Estudien mucho, estudien sus proyectos, estudien hacia dónde quieren dirigir su proyecto, no es lo mismo querer vender un proyecto de Sightrans que un proyecto de Tecno, tienen modelos de negocio diferentes, ingresos y egresos diferentes, entonces estudien y de verdad mientras más estudian, mientras más conocimiento tienen, mejores formas de emplear sus proyectos van a encontrar y mejores caminos porque otro claro ejemplo es ¿cuántos mexicanos? Digo, hay un par de mexicanos que reventaron TikTok, ¿no? DJs mexicanos que reventaron el TikTok pero eso no quiere decir que a todos les va a funcionar, para eso hay que estudiar, si a ti no te funcionó, ok, a mí no me funcionó, pues busco otra opción, entonces yo eso es lo que les recomiendo, estudien, échale ganas, no se aceleren, todo con calma y pues de que pasan las cosas pasan. Muchísimas gracias por haber estado en ese momento festejando, haciendo los festejos previos del Día Internacional del DJ, muchísimas gracias hermano. Hombre, gracias a ti, pues gusto saludarte, a la gente que que vea, escucha la entrevista, pues ojalá les guste la canción, si no les gusta no importa, el chiste es eso, el chiste es eso, el chiste es conectar y el chiste es conocer los gustos de las personas y de eso se trata, pues no pretendan también siempre que todo sea positivo en la vida, entonces, pues gracias y pues sigan echando ganas y cuídense con el COVID. Así es, amigos, muchísimas gracias, nos despedimos, un fuerte abrazo a todos, continuamos.